Según el ejército ucraniano, este es el momento en el que destruye un puente estratégico en la región de Kursk. Rusia dice que varios voluntarios han muerto mientras intentaban evacuar a civiles y acusa a Ucrania de usar armas occidentales en ese ataque. Zelensky dice que la incursión en esa región rusa está cumpliendo el objetivo de infligir el máximo daño al invasor. Mientras, Moscú dice que sus tropas están frenando a las ucranianas en varias localidades. Las tropas ucranianas avanzan dentro de Rusia, unos dos kilómetros por día, según el jefe de su ejército. En 12 días de ofensiva han capturado más de 80 localidades, 1.100 kilómetros cuadrados y cientos de soldados rusos. Incluso acaban de crear una administración militar para esos territorios, lo que sugiere que Kiev se plantea algo más que una breve ocupación. «Debemos infligir el máximo daño a todas las posiciones rusas», ha dicho el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Kiev podría utilizar ese territorio como moneda de cambio en unas futuras negociaciones. Lo que ya ha conseguido, según expertos, es cambiar la percepción de que su derrota es inevitable. «Los ucranianos han conseguido cambiar la narrativa y la dinámica, y la percepción. De esto es una lenta derrota, o una derrota que se está gestando lentamente, entonces cuanto antes pares esta sangría, mejor. A, la guerra tiene un resultado abierto, Ucrania es capaz de lanzar ofensivas, y bueno, ya veremos qué pasa». Un movimiento que expone las debilidades de Rusia y daña la pretendida imagen de Putin como todopoderoso garante de la seguridad y las fronteras de su imperio. «Este golpe provoca inestabilidad y nervios en Moscú, en el entorno o la comunidad estratégica que rodea al Kremlin. Y eso es muy importante porque eso sí puede tener un efecto muy importante de cara a las negociaciones o al desarrollo de la guerra en los próximos meses». Las tropas rusas también avanzan, lenta pero firmemente, en el Donbass. Dos años y medio después de la invasión rusa de Ucrania, crecen los frentes de batalla y nada está aún decidido.